Mercados y tiendas de alimentos han activado el servicio a domicilio, en muchos casos sin costo adicional, para abastecer a quienes están en cuarentena y mantener las ventas. Raimundo Pérez Arillano recorrió algunos de estos mercados. Quiero informarte que tu pedido ya va en camino, ya tengo todo recolectado y pues está el repartidor yendo para allá. Desde el 27 de marzo pasado, el Mercado Martínez de la Torre, de la Alcaldía Cuauhtémoc, envía productos a domicilio a cinco kilómetros a la redonda. De preferencia que el pago sea en efectivo. Martín Toledo recibe los pedidos en su teléfono. Asegura que si los clientes no vienen al mercado, el mercado irá hasta ellos. Lo importante es garantizar el abasto de la canasta básica para todos los vecinos colindantes. Estiman que desde que inició la contingencia por coronavirus, las ventas han bajado un 25%. Con esta iniciativa buscan recuperar a los clientes que han tenido que quedarse en su casa. Que consumen el mercado Martínez de la Torre o en los restantes 328 mercados de la Ciudad de México es importante porque fortalecemos la economía nacional. Todos los comerciantes, lógico, vamos al día. Generamos una utilidad que va a quedarse también aquí en la ciudad. Es la lista de una clienta que nos está haciendo su pedido. Medio de fresa lo transcribimos para que el repartidor nos pueda ayudar a recolectar los productos. Pablo Reynoso es uno de los repartidores que ayudan a surtir los pedidos. Puedes poner este pedido, por favor. Aquí es donde venimos a encargar los pedidos con el muchacho. Antes cuidaba carros en el estacionamiento. Tuvo que cambiar de giro para llevar dinero a su casa. Como no hay cliente, pues ahorita nos estamos dedicando a entregar pedidos a domicilio. Mi otro compañero y yo nos estamos dedicando a repartir. Esperemos que esto funcione que es lo que estamos haciendo. El programa de reparto a domicilio es impulsado por la Secretaría de Economía de la Ciudad de México en 21 mercados de la capital. Yo me acabo de llamar ahorita para un pedido aquí en la calle de avenida Contemo. Es un café, pero hay que mandar ese pedido lo más pronto posible. En el mercado San Juan Arcos de Belén, la contingencia sanitaria también hizo que se habilitaran los repartos a domicilio. Con cuidado. Por el momento, los envíos de productos de los mercados participantes no tienen costo. Quienes hacen las entregas están viviendo de las propinas o del sueldo que les dan los locatarios, aunque no tienen claro cuánto tiempo resistirán la baja de ventas. Ahorita sea muy difícil porque a causa del coronavirus muchos clientes están cerrando sus locales, más que nada. Tienen que comprar pañales, leche, aportar los gastos, pagar renta, pasaje. Desgraciadamente muchos de los negocios que nosotros surtimos se cerraron por la contingencia. Seguimos trabajando. Pues queremos brindarles el servicio a todas las amas de casa. Gracias. 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 Gracias.